Yo soy Eduardo Cárdenas, triple de diamante de Ismirelli. Tengo aquí en la empresa dos años y medio. Y realmente Ismirelli me ha cambiado la vida. Vivir en la casa de mis sueños, gimnasio, alberca, sauna, cosas así. Para disfrutar aquí con mi familia en un lugar tranquilo después del trabajo. Queremos nosotros invitar a la gente a que forme parte de este proyecto. Todos lo podemos hacer, todos podemos cumplir nuestros sueños, siempre y cuando estemos dando presentaciones, estemos dando degustación, pero diario, un día sí y el otro también. Ismirelli para mí pues lo es todo. Es una gran familia. La magia de Ismirelli es que empiezas a probar el producto y desde la primera toma empiezas a ver el resultado. Es cuando nos damos cuenta que tenemos un excelente producto. Métele con todo. Con todo es con todo. Estoy maravillado, ¿no? Me fascina. Ya no lo veo como un trabajo. Me encanta lo que hago. Bueno, si todavía lo estás pensando, no lo dudes más porque en Ismirelli somos éxito y creamos éxito. Si nosotros pudimos hacerlo, ¿por qué no? Es líder de la red Ismirelli más grande de la Ciudad de México. Es un hombre que ha alcanzado sus sueños y va por más. Es un triple diamante Ismirelli. Él es Eduardo Cárdenas. Super Ismirelli.